Extráñame Aunque maldigas mi cariño Extráñame Aunque no entiendas mi destino Porque me vas a querer por siempre y para siempre No me podrás olvidar, me tienes que adorar eternamente Extráñame Cuando te ofrezcan una copa Extráñame Cuando te besen en la boca Cuando te digan como yo Las cosas más bonitas de la vida Cuando te sientas muy feliz Con ansias de vivir Extráñame Extráñame Cuando te ofrezcan una copa Extráñame Cuando te besen en la boca Cuando te digan como yo Las cosas más bonitas de la vida Cuando te sientas muy feliz Con ansias de vivir Extráñame 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 Gracias por ver el video